¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? Si no estoy en tus sueños, mucho menos en tu corazón Eres tan indiferente y no te importa lo que siento yo Si nunca puedo detenerte, olvidarte creo que es lo mejor De un momento de felicidad, con muchos días de soledad ¿De qué me sirve un momento? Si yo te quiero para el tiempo eterno Y cuando más necesito de ti, algo te tiene que alejar de mí ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? Quisiera ser más valiente y arrancarte de mi corazón Acostumbrarme a no verte, cerrarme en mi mundo interior ¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? Si para ti hay tantas cosas, mucho más importantes que yo ¿De qué me sirve un momento? Si yo te quiero para el tiempo eterno Y cuando más necesito de ti, algo te tiene que alejar de mí ¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? ¡Excelente!